Hola, bienvenidos a la asignatura de las TIC en la educación. Mi nombre es Estefanía Martín. Voy a ser vuestra profesora de esta asignatura dentro del grado de educación primaria semipresencial. Pertenezco a la escuela de informática, en concreto al laboratorio de tecnologías aplicadas al ámbito de la educación. El objetivo de esta asignatura es daros una formación técnica en el ámbito de las tecnologías para que las utilicéis en vuestras aulas con los niños, independientemente de que sean alumnos de primero de primaria o alumnos de sexto de primaria. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a ver? Distintas herramientas tecnológicas, distintos recursos educativos electrónicos que son gratuitos, disponibles muchas veces a través de las webs de las comunidades autónomas y vamos a aprender a utilizarlos en las aulas. Esta asignatura se divide en cuatro grandes bloques. En el primer bloque vamos a hacer una introducción a determinadas herramientas informáticas que son muy habituales de utilizar por cualquier docente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues el sistema operativo Windows, cómo hacer ficheros comprimidos, cómo coger y manejar Word para presentar trabajos correctamente y cómo realizar presentaciones PowerPoint. En el segundo bloque, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, principalmente nos vamos a centrar en la búsqueda de recursos educativos electrónicos ya hechos por otro personal docente y cogerlos y utilizarlos para nuestro uso en las aulas. El tercer bloque, lo que vamos a hacer es, bueno, ya sé utilizar recursos de otros compañeros, entonces yo quiero crear mis propios recursos. Quiero crear mis propios sonidos, mis propios vídeos, mis propias imágenes para utilizarlo en las aulas. Pues vamos a ver esas herramientas informáticas que son necesarias para coger y utilizar esos recursos en mi aula. Y por último, ¿qué es lo que tengo? Vamos a tener herramientas que nos permiten creación de actividades educativas de distintas clases que lo que vamos a conseguir con ellas es coger y acoplarlas a las necesidades educativas de nuestros alumnos. ¿Qué herramientas vamos a ver? J-Clip principalmente, Hot Potatoes y además Cuadernia. Correspondiendo a los cuatro bloques de esta asignatura y en concreto a los ocho temas que la componen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ocho prácticas durante todo el curso. Estas prácticas se van a hacer de forma grupal, vosotros os vais a organizar en grupos y vamos a trabajar cada uno de los temas que están asociados a los bloques que os he explicado anteriormente. En la evaluación ordinaria de esta asignatura, ¿cómo están repartidos los porcentajes? Bueno, pues vamos a tener el bloque de prácticas que va a contar un 35% de la nota final de la asignatura y vais a tener un examen presencial que va a contar el 65% de la asignatura. Entonces, dentro de las prácticas es obligatorio que tengáis todas las prácticas con calificación apto, ¿de acuerdo? Para poder superar toda la asignatura en la convocatoria ordinaria. En convocatoria extraordinaria vais a tener que tener o bien las prácticas aptas de la convocatoria ordinaria o bien haber presentado el proyecto de la convocatoria extraordinaria en el caso de que tuvierais algo suspenso. En cualquiera de los casos es necesario sacar un 5 tanto en el bloque práctico como en el bloque teórico. Como buenos docentes que vais a ser, es importante que hagáis documentos que estén correctamente presentados, que estén sin faltar de ortografía y estén correctamente redactados. Por ese motivo hemos incluido en la guía docente de la asignatura normas respecto a la ortografía y gramática de los aspectos prácticos o de las pruebas de evaluación como en el examen final de la asignatura. En cualquier momento os puedo coger y solicitar a defensa una práctica de la asignatura. ¿Por qué esa defensa? Bueno, pues porque crea que en un grupo hay problemas de funcionamiento y que una de las personas está cogiendo y está realizando todas las prácticas. Si la defensa se efectúa de forma normal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues nada, todos los miembros del mismo equipo van a tener la misma nota de la asignatura. Sin embargo, si se le efectúan X de preguntas a un alumno y no sabe cómo realizar esa práctica, entonces ese alumno va a estar suspenso en prácticas. ¿De acuerdo? El siguiente aspecto que tenéis que tener en cuenta es el tema de las copias. Tanto copiado como copiador serán calificados como 0.0 en el caso de que se detecte una copia en prácticas. Con lo cual, vuestros trabajos tienen que ser originales. Entonces, no copiéis, utilizar recursos electrónicos que hay disponibles en la web o crearos vuestros propios recursos. Aparte de las actividades que están enmarcadas dentro de esta asignatura, como bien os he dicho, yo pertenezco a un grupo de informática educativa. Entonces, muchas veces organizamos bien actividades, nos enteramos de jornadas, seminarios que se organizan en otras universidades, pero que están relacionadas dentro del ámbito educativo. Entonces, toda esa información os la vamos a facilitar por si queréis asistir a esas jornadas, seminarios, ya sea en formato de actividades de reconocimiento de créditos o simplemente por interés vuestro, formación futura, etc. Como bibliografía básica de esta asignatura podéis utilizar el libro de las CIC y la educación que hemos hecho cinco profesores de la Universidad de Rijuan Carlos de esta asignatura. Además, os complementaremos todos los materiales de otras herramientas educativas que no aparecen en ese libro con otra serie de recursos. Y entonces, vais a tener todo disponible en el campus virtual de la asignatura. Para finalizar, me gustaría que vieseis este vídeo en el cual pone de manifiesto cómo vosotros, como futuros docentes, tenéis que estar formados en el ámbito de las tecnologías educativas y saber qué tecnología aplicar a cada uno de los alumnos dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Espero que os guste este vídeo y que os abra justo el concepto de qué es esta asignatura y por qué está marcada en vuestra titulación.